Ya, 8, 9, ya, 2 muertos. Ya, entonces continuamos, ¿no? ¿Qué significa entonces, no? Que si tú tienes 10 procesos, ¿no? Mejor dicho entonces, decíamos, ¿no? Mi promedio es 93.3 minutos, mi desviación estándar es 5.87. Si yo hago más 3 sigmas, ya, eso va a ser entonces el siguiente trabajo. Individual más el trabajo grupal, que ya saben, que siempre les dejo, ¿no? La lectura del paro de los estudiantes. Entonces el límite superior sería 93.3 minutos más 17.6, que sería 3 sigmas a la derecha. Si, entonces, minutos. Entonces el otro sería 93.3 menos 3 sigmas, ¿no? Sería a la izquierda, 3 sigmas a la izquierda. Entonces sería 93.3 menos 17, ¿no? Ya, sería 75.7 minutos. Entonces, como les dije, si ese es nuestro diagnóstico, nunca tú le puedes entregar a un estudiante, a un usuario, un certificado de estudios que esté por encima de 112 minutos, ni por debajo de 75.7 minutos. Ya, así de simple. Viene un estudiante, tú le entregas 120 minutos. No, no, pues, no, 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 no está bien. No está bien y aparte, ¿cuál sería el diagnóstico? ¿Cómo puede eso? ¿Ya? Entonces, el límite inferior, ¿qué sería? El límite inferior, estamos hablando de 75.7 minutos, ¿no? Entonces, viene un estudiante embarado, ¿no? Un padrillo. Entonces, la entregas en 40 minutos, tampoco sirve. Si comienzan a haber esos casos, si comienzan a haber esos casos, simple y claramente significa que no tienes cambiar. Tus procesos no están en control. No conoces cómo funciona tu organización. Eso es lo peor. Tú no sabes cómo funciona tu organización. Ya, entonces, ahí nadie te va a dar un certificado de que tengas, pues, calidad, ¿no? Porque incluso dependiendo de la cantidad de trabajadores, hay que colocar, este, una persona que esté, ¿no? Que esté viendo el desempeño de los procesos, etcétera, ¿no? Pero eso, como les digo, automatizando, esas son algunas reglas, pues, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, hacemos un ejercicio en el doctorado sobre, justamente, entrega de certificados de una oficina en una universidad de Cusco, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, decía, el jefe decía, pero en todo caso, ¿qué va a pasar, no? A veces no hay luz, a veces se corta la línea para verificar, a veces no hay internet. Entonces, esos son pretextos para no ser de calidad, ¿no? La conclusión a la que, digamos, es, tú estás en esto, ¿no? Tú tienes que estar en ese límite superior e inferior y se acabó. Si no hay la línea, entonces, ¿qué tienes que hacer? Utiliza, pues, tu cerebro, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Simple y llanamente, este, un celular, una línea de respaldo, ¿no? Por último, hasta palabra mensajera, pues, ¿ya? Pero tú debes hacer tu trabajo en esos límites, ¿no? Que se va el servidor. El servidor, entonces, compra UPS, pues, ¿no? Compra más UPS, servidores de respaldo, etcétera. Pero tu servicio tiene que ser continuo, ¿no? De manera que garantices que siempre estén en un límite superior y en un límite inferior. Si necesitas comprar líneas telefónicas, celulares adicionales, etcétera, equipos, este, electrógenas, ¿no? Se tenga hasta electrógenas. O necesitas, este, hacer programas por mensaje de texto, si es que no hay línea de internet, etcétera, pues, hazlo. Entonces, así tiene que mencionar la calidad. No es que hay, en este año solo uno ha entregado, ¿no? Entonces, esa es la actitud de las personas, pues, es lo que manda, pues, ¿no? La actitud de las personas. Si quieres realmente mejorar, no encuentras pretención. Si quieres ser siendo mediocre, pues, pretextos vasos. ¿Ya? Listo. Entonces, regresamos al otro, ¿verdad? ¿Ya dónde estamos? A ver, aquí, le hay a poner, 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 le hay a poner. ¿Verdad? Es capacidad y proceso también, ¿no? A las crayolas, por ejemplo, ¿no? Las crayolas, ¿verdad? Listo. A ver, ¿dónde está? En los executores, aquí. otro ejemplito de crayolas pero como llegué a estas especificaciones dice, es lo que el cliente desea, entonces por un mecanismo de ergonomía, etcétera se ha determinado que el ancho de una, el largo mejor dicho de una crayola 150 milímetros depende para que no le esté picando el ojo al estudiante en serie de situaciones pero eso es lo que quiero entonces pero hay variación si hay variación, incluso esta variación es no permitida incluso para, o mejor dicho en el diseño de pernos para motores sin señales, tú no puedes esto tú vas a si te sales del rango de calidad en lo que es, por ejemplo, pistones componentes de auto vas a, vas a hacer que ese carro mal fabricado este, por ejemplo pueda tener un accidente o pueda o este va va a consumir más más combustible más combustible de lo que necesita entonces aquí son 150 milímetros ¿no? entonces un sigma dos sigma tres sigma ¿no? mejor dicho 150 milímetros es que sería 15 centímetros ¿no? entonces su sigma su desviación estándar es 0.1 entonces 0.1 0.2 para la derecha es más dos siglos y 0.1 menos un sigma menos dos siglas menos tres siglas ¿no? eso sería menos 0.2 ¿no? entonces ¿no? límite de especificaciones el cliente tiene un límite superior que está a la derecha y tiene un límite superior inferior mejor dicho que está a la izquierda ¿no? entonces ese es el y lo que cae fuera lo que cae fuera esta parte que está roja aquí ¿ya? esta parte que está roja ¿ya? entonces esos son defectos ¿no? esos son que no debe ocurrir efectos por millón ya hemos visto ¿no? significa que utilizar esta metodología seis signos significa que este nos equivoquemos entregando certificados de estudios o fabricando este pistones para otros solo 3.4 pistones entregaríamos defectuosos de un millón ¿no? ¿de un millón? ¿qué significa que un proceso? ya está ¿no? límite superior es tres sigma rey de los procesos que tenemos superiores ¿no? entonces que en este rango significa más o menos tres sigma de capacidad ¿no? esa es la capacidad de proceso también se le conoce ¿no? bien jóvenes hasta ahí esta parte de seis sigma ¿verdad? voy a terminar esto de nuevo ¿no?